La República de Colombia Departamento del Caquetá Municipio de Milán Caquetá, orgullo de Colombia Caquetá, progreso y bienestar Caquetá, eres toda armonía Caquetá, bella tierra inmortal Tus ciudades, tus selvas y tus ríos Al igual que tu hermosa capital Las alegran las aves con sus trinos Circundando tu ambiente tropical Bañado por los ríos Orteguasa Pescado, Penella y Bodoquero Con una población aproximada De 20.426 habitantes Y un majestuoso encanto Encontramos el municipio de Puerto Milán Como parte de la región amazónica colombiana A 210 metros sobre el nivel del mar Con temperaturas que oscilan Entre 24.8 y 25.3 grados centígrados Y humedad relativa superior al 85% Puerto Milán Fue fundado en 1953 Y se encuentra a 80 kilómetros de Florencia Por vía terrestre Y a 47 kilómetros Navegando río abajo Por el Orteguasa Limita por el Norte Con el municipio de Florencia Al Este Con la Montañita Al Sur Con el municipio de Solano Y al Oeste Con los municipios de Morelia Y Valparaíso Ocupa el 1.5% Del territorio total Del departamento del Caquetá Con 1.366 kilómetros cuadrados Distribuidos así 40.89 son bosques 44.7% pastizales El 10.40% rastrojos Y el 4% Pertenece a cuerpos de agua Y casco urbano Su división política está conformada por La cabecera municipal Milán 4 inspecciones de policía San Antonio de Getuchá Remolino de Aricuntí Orteguasa Medio Granario Maticurú Y La Ilusión 56 veredas 18 en la cabecera municipal 15 en la inspección de San Antonio de Getuchá 5 en la inspección de Granario Maticurú Y 6 en el remolino de Aricuntí Orteguasa Medio Y 12 en la ilusión 8 resguardos También con 14 comunidades indígenas Dignas de mostrar ante Colombia y el mundo La topografía ondulada Y la característica de los suelos Permite su utilización en la agricultura Ganadería Piscultura Siembra Y procesamiento primario de la base de coca Razón por la cual La actividad comercial primaria Es la compraventa de bienes De consumo E insumos básicos Para la actividad agropecuaria La administración municipal Entrega a la comunidad milanés El resultado del esfuerzo De la participación Y la concertación De un gran número de hombres y mujeres Tanto de la zona urbana como de la ciudad Más que va a la ciudad Elружajago Tanto de la ciudad Más que va a la ciudad Que va a tener en la ciudad Más que va a tener en la ciudad Abiel Estos Más que va a la ciudad Le Gracias. 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 En esta localidad se han hecho obras, el hombre ha trabajado fuertemente junto con la comunidad, los concejales, todos los que lo acompañan. De esta manera invitamos a todos los actores involucrados a participar en este proceso, a través de la conformación y puesta en marcha de un sistema de trabajo organizado que nos permite alcanzar los objetivos planteados y finalizar una administración de la mano con todos. Bolívar López Carvajal, alcalde de Milano. Muchas gracias, Richard.